Este es un proyecto en Clay basado en el nuevo T-Cross de Volks. Hoy saldrá de aquí para ser pintado. Miranda es una mujer muy ambiciosa, Federico. Tengo acceso a su computadora. Tengo una idea, pero tenemos que cambiar de auto. Fred, aquella oferta de ayudarnos. ¿Siguen bien? ¿Qué necesitan? El auto más discreto que encontré. Es perfecto, Fred. Y es perfecto para una persecución. No habrá ninguna persecución. Vamos. ¿Están seguros que ese es el T-Cross robado? No, si no, toda la policía ya estaría aquí. Tengo la impresión de que el auto está debajo de esa arcilla. Yo sé que hoy sacarán el auto de ahí. La idea ahora es confirmarlo y descubrirlo. ¿Pero no sería mejor que llamaran más agentes? Lo sería, pero queremos estar seguros antes de mandar otra alerta a la central. Esta es la historia que necesito para seguir en la revista. ¿Esas son las cámaras de la casa? Quiero morir siendo amigo de ustedes. Miren, se están preparando para salir. ¿Y qué hacemos? Ahora vamos a seguir el camión, pero mantén distancia. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Qué haces, Fred? Vamos, Fred, acelera. No puedo, me van a multar. Hay un guardia allí. Ahora puedes, vamos. Ahí, ahí, Fred. En la otra calle. Puedes hacer que pare ahí unos segundos. Ahí vemos cómo hacemos. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Me puedes ayudar? No quiere arrancarte. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó? Nada. No es el auto. Esto solo es una escultura. Vamos. ¿Qué está pasando aquí? Espera, estaban los dos hoy en la mansión. ¿Qué tontería es esta? 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 Gracias.